Tiene que quedar en el recuerdo Otro capítulo más Otro más Otro encuentro Acción Seguimos negro Por acá mi hijo Con el monito Titi Eja La señora del señor La señora del señor Borochas de ojos azules No se ven Y acá bueno el amigo Ya está ya me presenté yo Bueno seguí conduciendo negro dale Vamos conduzamos Contame negro Tuvo un accidente un choque de tránsito En el En el previo En el salame El que tenga el celular De Lucas Donadini por favor Me lo acercan a mi a Chuli Si igual la entrada Si? Muchas gracias Si si Perdió el teléfono loco Y se lo rescataron Ah no? Y no se lo devolvieron loco Que mala onda chabón Ellos son cuando pasan Cuando hay gente que no van Que oportunistas loco Un pie se le cae el teléfono Y se lo resarpan Y se lo zarpan boludo Que barba chabón No pueden pasar estas cosas en este país Entre nosotros no por lo menos No loco no puede ser así Como no te van a hacer por un teléfono Y ya se lo pagaron Ya se lo pagaron Con la intención de no devolverlo nunca mas Pero esa no puede ser gente grande en moto loco así Atrevido Van a hacer robar un teléfono a un pibe loco ¿A vos te gustaría que te roben tu teléfono? No tiré nada No boludo entonces Un día vos te va a caer si te cae el teléfono loco Y te va a gustar que te lo vuelvan Claro Entonces una persona le va a pasar eso No puede robar el teléfono a un pibe Porque ya le va a pasar Exactamente Ya le va a pasar Quedate bien tranquilo Es bárbaro ¿no? ¿Usted es Gilda que opinas? ¿A dónde? Ya lo vi, ya lo vi Mirá ¿A dónde está? Ya Hey ¿De dónde va? Vamos a ver Hey Menos mal que se lo sacamos Con los cagados de una trompada Obvio No es la idea El chiqui lava El chiqui hace de todo Esto es otro capítulo más de De Moto Encuentros en Acción Moto Encuentros en Acción What's up? Tengo mis dos ex conductores Y al negro el co-creador Mirá está allá con la chuli Es otro de los conductores está allá Mirá el negro azul Y tengo mis otros dos conductores De Moto Encuentros en Acción Negro vende Negro vende Quiero ese trigo loco Quiero ese trigo junto Quiero toda esa locura Y a mi señora que te toma Uy se armó la pelea de vuelta A esta la vamos a pegarla Ya estamos con el baby Bonito salvaje El muchacho de la limpieza del asado De los bestos Vamos chiqui Bueno así está el causante Que le chocó la moto al trigo Cocinero y limpieza Tomá Mirá Todo un poco Todo junto Ideal para algunas solteras Bueno tenemos allá La chuli Policía Está infraccionando Si infraccionando que viene sin casco Y a alta velocidad Y es el que chocó a nuestro compañero Lucas Y chocó a nuestro pequeño compañero Lucas Y ahí es donde perdió el teléfono Ahí venía toda la historia anterior Cuando empieza el capítulo Exactamente Seguimos en otro bloque En otro bloque seguimos Estamos por bendecir un amigo Se está por hacer Evange Motero Evange Motero Acá el amigo cura Cura Motero El padre Daniel dice Lo va a bendecir el padre Daniel El padre Daniel lo va a bendecir al amigo que se integra al grupo Al grupo de vuelta Con el cáliz Con el cáliz De la sangre de En el nombre del padre De el hijo De el espíritu santo Amén Amén Es muy bueno boludo Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Subilo de Facebook Subilo de Facebook No no esta Esto es segundo bloque Cuando te encuentras en acciones tu No no es terrible Te lo perdiste Te lo perdiste Te lo perdiste Estamos tomando Coca-Cola Estamos tomando Coca-Cola Porque somos motoqueros Y el motoquero no toma alcohol Para que lo entienda la sociedad Pero no vas a decir Aparte de borracho Vos mentiroso No, no, no ¿Cómo vas a decir que no tomas? ¿Vas a decir que es calada la gente? No, vas a decir un chacarrillo Un chacarrillo la gente Yo prometí a mi familia A mi mujer y a mis hijos Que no tomo mal Así que venga a la Coca-Cola Tal cual Viva Coca-Cola Mirá que negro Viva las negras morochas así Mirá Un saludo paramos ¿Te encuentras en acción? No Chiquita, a ver si te caes mi amor No, no Allí Bendiganos Para que este programa Padre El padre se va a comprar un shampoo Para pegarse un baño Porque tiene una mugre Un olor a humo Marca cañón Se puso al lado del asado Pasé boludece Y nada Te ayudo Y no hizo una mierda con la espinalia Es una mierda Hablando de mierda Ay Dios Tan chiquito Parece ese No Chau padre Estos son los famosos motoqueros modernos Que no viajan Viajan con la moto arriba del trailer Si Yo tengo una pregunta Una gran incógnita Que pronto vamos a revelar Si 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 Y a la vez es distinto Y a la vez es distinto Que no se Si 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 No Si 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 Si